No, no. ¿Qué has hecho? He estado viendo los videos y tú. Mentirosa, mentirosa. Yo soy el que se ha visto todos los videos. A ver, ¿de qué trata? De Los Determinantes y la literatura renacentista. Eso es porque te has aprendido tu guión. Ah, tú tienes dormido, mentirosa. Porque no sé de qué trata. Ya, pero ahorita, ¿qué nos toca? De un curso favorito. Razonamiento verbal. ¡Exacto! Y adivina de qué vamos a hablar. El tema. Ahí sí me agarras. Ayúdame. Es uno dedicado para todos los que amamos de ir. Ah, no. Escribir. Aunque leer también, pues, ¿no? Pero sobre todo escribir. Ya, con escribir. Sí, piensa. ¿Letras? No. Sigue intentando. Acá, acá, acá. Vamos acá. A ver. Uno más. Ya, un cuento. No, ¿te rindes? Ayúdame. A ver, piensa. No, ayúdame. Dame una pista. Si te digo operadores textuales. Ya, pues, ese es el tema. Sí, pero hay unos específicos. A ver, piensa. Ya, uno. Yo sé que es el tema. Y... Me falta uno más. Piensa. Ayúdame. No saben. No, 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 no. ¿Y el tema aquí? Este... Y la voz. La voz. La voz. Ya. Faltaba, faltaba esa nada más. Así que, chicos, no se pierdan el siguiente video que les explicamos todo. Vamos a ver. En el programa pasado hablamos sobre los operadores textuales, que son ideas o frases que van a ayudar a mejorar la comprensión de un texto. Ya sé, organizándolo o precisando datos importantes. Y hablando de este tema, ¿alguna vez has visto películas en las que los policías buscan pistas para resolver un caso? De hecho que sí. Pues algo muy parecido pasa cuando escribimos un texto. Porque un operador textual te da pistas o información sobre el tema que estás hablando. Ya que a veces, cuando escribimos un texto, nos olvidamos de poner cierta información que ayudaría a que nuestro mensaje se entienda mucho mejor. Presta atención, porque hoy hablaremos de dos operadores textuales súper importantes. La voz y el tema. Comencemos hablando de la voz. No, no te voy a meter un florazo sobre el timbre vocal, la tesitura o cualquier otro término relacionado a los cantantes. Y esto significa que en un texto, la voz como operador buscará decir quién fue la persona que emitió un mensaje. Imagínate leer o escuchar diferentes opiniones y no saber de quién vienen. De hecho, que te confundirías peor que cuya entómbola. Para entender mejor el tema de la voz como operador de texto, veamos un ejemplo. Según los bomberos, el incendio fue a causa de un cortocircuito. Aquí el operador del texto nos ayuda a identificar quién dijo el enunciado. El incendio fue a causa de un cortocircuito. ¿Ya sabes a qué operador nos referimos? ¡Exacto! Hablo de... Según los bomberos, que son los que dieron esas declaraciones. Pero dejemos de lado los operadores textuales de voz, para hablar de los operadores textuales de tema. Que son los que simplemente nos van a dar pie para hablar de un tema específico. Veamos un ejemplo. Dentro del grupo de las aves, el pingüino es la única especie que no puede volar. En este ejemplo, el personaje principal de nuestra oración es el pingüino. Pero estamos indicando que pertenece al grupo de las aves. ¡Esa es la tarea del operador textual! Sencillo, ¿no? Por supuesto. Pero por otro lado, te cuento que así como existen ganchos que te ayudan a organizar tu ropa o zapatos, también dentro de la gramática hay reglas que facilitan estructurar un texto por orden. Me refiero a los organizadores textuales, que se definen como palabras o frases que nos ayudan a ordenar un texto, y además hacen que tenga coherencia. Ahora saca tu blog y apunta a las dos tareas que realizan estos organizadores. Uno, delimitar un texto párrafo, indicando su inicio o finalización. Dos, agrupar los contenidos de manera ordenada en secuencia. Ahora te lo explicaré con dos situaciones cotidianas. En el primer caso, se encuentran los términos, en principio, para empezar o veamos. Para iniciar un texto y para finalizar, podemos usar en conclusión, finalmente o en pocas palabras. Como te darás cuenta, esto es preciso para indicar cuándo inicio o termino algo en un texto. Por otro lado, podemos utilizar palabras como, en primer lugar, por un lado o por último, cuando queramos redactar algo en orden. Como por ejemplo, cuando tu mamá quiere contarle a su vecina cómo preparar un queque y dice... En primer lugar, debes echar una cucharadita de harina, tres huevos y una barra de mantequilla. Luego debes batirlo todo y, por último, meterlo al horno. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sigue mis consejos y vas a ver que hasta te llama Gastón Acurio para que le cuentes la receta! En el video de razonamiento verbal de hoy, vimos los operadores textuales de tema y voz. Pero aún falta aprender más, por lo que tenemos que saber qué tanto recordamos y qué tan preparados estamos para continuar reforzando este tema. Por eso, les traigo una pregunta que no es tan nada difícil. En el enunciado, el director explicó el problema de la escuela. ¿Qué operador textual está siendo utilizado? A. Voz. B. Punto de vista. C. Tena. Así la pregunta. ¿A ti? Más o menos, más o menos. ¿Pero tienes tu respuesta? Sí, pero la tengo en secreto porque tú te copias siempre. Ya, yo también la voy a dejar en secreto entonces. A ver, profesora. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Chicos, la pregunta no estaba tan difícil. La respuesta correcta es la alternativa a voz. En dicha oración, el operador de voz nos ayuda a reconocer la autoría de un especialista del caso. Yo sabía que era la... Ajá. Sí. ¿Segura? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Porque la voz... Sí, pues es más que obvio, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Te funciona la chapa. Mentirosa, ni siquiera sabías. Ya. Pero no importa. Ya, 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 tranquila, porque ahorita nos toca la secuencia más divertida de todo el programa. ¿De todo el programa? Así es. ¿Te lo aseguro? Así que mira, mira, mira ahí porque es Encuentra el Error. Ahora sí, ya estamos listos para saber cuál es el error. Que yo ya sé cuál puede ser uno de ellos. ¿Tú sabes? No. Entonces, vamos a ver cuál puede ser. Chicos, no se olviden de que mañana deben de entregar un Bieber para la canasta. Ahora sí, chicos, estamos de regreso y para que la tengan clara les voy a explicar que la palabra víveres se encuentra en número plural. Por ende, la forma correcta de escribirla en el ejemplo sería, ustedes tienen que traer el día de mañana uno de los víveres. En este caso se estaría dando a entender en sentido o en número singular. ¿Verdad, Junita? Increíble, Jordana. Claro que sí, así que ya lo saben. No pueden volver a equivocarse o cometer el mismo error. Es súper fácil, ¿no? Te cuento, Jordana. Hemos llegado a la parte en la que resumimos absolutamente todo. De los tres cursos del día, ¿verdad? Exacto. ¿Quieres verlo? Vamos a ver. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, repasamos que los determinantes nos ayudan a incluir una oración dentro de otra y pueden ser de distintas formas. Los determinantes pueden ser de diferentes formas, entre ellas los demostrativos e indefinidos. Los determinantes indefinidos pueden ayudar a conocer la existencia, la identidad y la cantidad. Los demostrativos nos informan la distancia de un objeto. En el video de literatura, recordamos que el Renacimiento fue una corriente artística que se vio acompañada de un nuevo pensamiento que se basa en la importancia del ser humano. Los temas más desarrollados fueron la naturaleza, la mitología, el amor y la plenitud de la vida. Los géneros que se desarrollaron fueron la lírica, el teatro y la narrativa. En el tema de razonamiento verbal, vimos que los operadores textuales nos permiten agregar datos que facilitarán la comprensión de un mensaje. Pueden ser de voz o tema. El operador textual de voz nos permite conocer el autor de una historia. El operador de tema nos ayuda a conocer la idea general que engloba todas las partes de un mensaje en uno solo. Bien chicos, y ahora sí hemos llegado a la parte final del programa, pero no nos vamos a ir si no hacemos un recuento de todos los temas que hemos visto en todos los cursos del día de hoy. Por ejemplo, ¿te acuerdas del tema del lenguaje? Vimos determinantes, demostrativos e indefinidos. Ahora tú nos vas a decir que vimos en literatura. En literatura vimos acerca de la literatura renacentista y en razonamiento verbal acerca de los operadores textuales. Exacto, estaba todo interesante, me gustó el último tema de RB. Estaba muy bueno, pero ahora, chicos, ustedes ya saben que tienen que apuntar cualquier detalle que nosotros les damos para que se saquen un 20 en su siguiente examen. Exacto, y no se olviden que nosotros regresamos con mucho más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Cuales Jordano. Nos pueden encontrar como Tiempo para Aprender en Facebook, pero también en Twitter como arroba USMPTV. Exacto, con nosotros será hasta la próxima. Un beso gigante y un abrazo. No se pierdan la programación de USMPTV que está buenísima. Chao. Chao.